otro auto tanto dinero gana en las redes sociales el rancherito calibre 58 auto tras auto tras auto teléfonos iphone compras exageradas una pregunta que muchos se hacen que tanto dinero está generando el rancherito calibre 58 en las redes sociales y pues la verdad nadie sabe sólo él y su equipo de trabajo lo único que los demás saben es que el rancherito sale luciendo carros y compras caras pero algo que deja en muchas dudas es que muchas cosas que dice en sus vídeos muchas cosas son falsas tales como el de grupo tierra cali ya que en un vídeo el rancherito salió diciendo en uno de sus vídeos que ya estaba confirmado que en los próximos días vendría humberto plancarte y todo su equipo cosa que aún no se ha visto y donde se vio lo falso de esto fue cuando humberto plancarte salió a decir la verdad que él aún no tenía fecha de venida a guatemala que sólo estaba en pláticas y planificaciones pero aún no se había confirmado fechas ni en donde serían las presentaciones desmintiendo así lo que había dicho el rancherito calibre 58 y también en los recientes vídeos dice que ya compró un terreno que no sólo carros compras sino que también ya ha comprado un lote y en un vídeo después dice que recién regresa de ver un lote para ver si lo compraba tomando en cuenta que el vídeo fue grabado después de donde se dijo que ya lo había comprado ya que en la conversación sale el tema de ese vídeo grabado en donde se da a entender que fue grabado un día anterior el vídeo donde dice que ya había comprado el lote y esto deja al descubierto las mentiras del rancherito calibre 58 y que sólo lo hace para apantallar ya que en realidad no tiene el dinero que presume o que dice ganar y tener pero también no dejemos atrás que la vida social es una y la vida real es otra que uno pues logra tener con lo de la música verdad compa y pues hay que aguantar las críticas y todo eso es el fruto el fruto de mi trabajo pues no pues lo que te ha costado mucha gente yo he visto cuando compraste tus primeros carros decían porque el rancherito no se compra un terreno y ya lo estamos comprando ya ya se compró y ahí vamos incluso ahorita vengo vengo de ver un lote que estoy comprando quiero comprar un y tú crees que en realidad el rancherito calibre 58 si está ganando la gran cantidad de dinero como dicen sus redes sociales o sólo es para presumir en todas sus redes te leo en los comentarios hasta aquí el vídeo de hoy hasta la próxima